Lloro en silencio Hoy son tantas las lágrimas que he derramado Señor Lloro en silencio Porque yo servirte no puedo cometer un error Lloro en silencio Aunque muchos aparentemente no vean mi dolor Lloro en silencio Porque yo desprecié lo más lindo que me dio el Señor Tú no sabes hermano querido Lo que extraño por estar contigo alabando al Señor Es muy triste llegar a la iglesia Y no sentirse ya su presencia en mi corazón Lo que extraño por hablar en lenguas Que el Espíritu Santo se mueva dentro de mi ser Ya no estoy en las primeras bancas Y se está acabando mi esperanza de ser como ayer No me condenes Por favor bríndame comprensión Dame un consejo Que me muero en esta situación Dame un consejo Que me muero en esta situación Mira que un día Yo también fui tan fiel como tú Yo no quiero vivir como vivo Yo no quiero sentir el castigo Por favor llévame la oración Yo no quiero vivir como vivo Yo no quiero sentir el castigo Por favor llévame la oración No me condenes Por favor bríndame comprensión Dame un consejo Que me muero en esta situación Que me muero en esta situación La en biraz Yo no quiero vivir como vivo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En tu nombre ellos se sanaban, había libertad No me condenes, hermano mío bríndame comprensión Dame un consejo, que me muero en esta situación Dame un consejo, que me muero en esta situación Mira que un día, yo también fui tan fiel como tú Yo no quiero vivir como vivo, yo no quiero sentir el castigo Por favor llévame la oración Yo no quiero vivir como vivo, yo no quiero sentir el castigo Por favor llévame la oración No me condenes, por favor bríndame comprensión Dame un consejo, que me muero en esta situación No me condenes, por favor bríndame comprensión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!